bienvenidos bienvenidas amigas amigos gracias por estar aquí si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías en el plano laboral profesional económico y luego vemos lo que es el tema sentimental vale a ver tienes algún problema que te está digamos agobiando si es sistema profesional tema laboral es como que tu cabeza está teniendo muchos muchos agobios muchos pensamientos digamos destructivos muchos pensamientos negativos pero vienen cambios viene un cambio porque vas a recibir noticias te llegan noticias y te llegan bastante noticias noticias positivas muy positivas en cuanto en las noticias que te van a llegar puede ser noticias relacionadas con un trabajo o con con una con algo que te aprueban y con algo que te aprueban relacionado con dinero o te aprueban alguna ayuda que ha solicitado o te aprueban yo que se puede ser una subvención un préstamo te aprueban algo que está relacionado con dinero o algo que tú estás esperando de un pago que hace mucho tiempo una liquidación de algún trabajo que dejaste si estás en algún juicio o algo y sale la resolución como que te van a pagar porque hay noticias de sobre dinero de que te va te van a dar dinero pueden ser por infinitas infinitas cosas bueno el trabajo como te estaba diciendo llega trabajo ya mismo y un buen trabajo si que vas a tener que trabajar mucho pero es un buen trabajo sobre todo que vas a tener buenos ingresos esto te va a dar cierta calma cierta tranquilidad de saber que hay unos ingresos recurrentes vale otros estáis lleváis mucho tiempo trabajando y estáis ahora obteniendo triunfos es como que ahora estáis viendo resultados del esfuerzo de tantos años y estáis en una posición buena económicamente más o menos buena todas nuestras necesidades digamos que están cubiertas y cubiertas a ver los que estáis en con un pequeño negocio con vuestro negocio al tran tran como digo yo el tienes que y tú lo sabes tú lo sabes que tienes que hacer algunos cambios en ese en ese negocio porque no te está dando digamos la rentabilidad que te tendría que estar dando observa qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo en tu negocio puede que a lo mejor tengas que estar más pendiente de tu negocio de las necesidades de tu público objetivo de tus clientes porque a veces a los clientes no hay que darle lo que quieren sino lo que necesitan porque un negocio hay que estar siempre también innovando y tú eres una persona con ideas y con creatividad y con con una experiencia y una profesionalidad para saber qué cambios tienes que estar haciendo en tu negocio pero son necesarios esos cambios y otros estáis con una idea de negocio para trabajar por vuestra cuenta es un negocio digital vais a hacer algo por internet esto va a tardar va a ser lento no va a ser algo rápido vas a tenerle que dedicar mucho tiempo y muchas horas de trabajo los ingresos van a ir llegando poquito a poco con cuenta gotas pero no va a ser siempre así lógicamente va a pasar un tiempo y disfrutarás ya de digamos de una economía bastante equilibrada bastante saneada y bastante fuerte mira lo que te digo bastante fuerte bueno vamos a ver ahora cómo están las energías ¿eh? para las personas que están en pareja ¿vale? bueno cómo está como tu persona especial a ver vais a vais a también a recibir algún tipo de de noticias ¿eh? llegan noticias días de nuevos 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 trabajos nuevos trabajos para la pareja o bien para ti o para tu persona especial hay hay nuevo trabajo nuevo trabajo que llega y llega rápido llega muy rápido estáis disfrutando en familia de unos momentos buenos en familia digamos que hay armonía en vuestro hogar en vuestra casa y también no va a faltar el dinero no os va a faltar el dinero vais a estar celebrando digamos en conjunto en familia es que hay como mucha armonía hay una energía como muy muy bonita y una energía de amor también en la pareja bastante 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 amor y para muchos que habéis iniciado una relación que lleváis poco tiempo con esta relación que está arrancando que todavía no sabe si va a ser una relación formal de pareja o si esto va a ser va a ser va a ser va a ser una relación de compromiso ¿eh? y va a ser una relación duradera en el tiempo porque además hay pasión hay atractivo hay atracción hay atracción física ¿eh? y hay una relación que va a ser duradera y además va a ser una relación romántica y va a ser una relación romántica ¿eh? y va a pasar a ser una relación de compromiso muy pronto lo que pasa que nosotros queremos que las cosas vayan muy rápido conocemos una persona y a los 15 días ya uy ya es una pareja ya es pareja bueno pues hay personas que tardan más en dar los pasos ¿eh? pero es una relación de compromiso ¿vale? bueno ahora vamos a ver cómo van a estar las personas ¿cómo vais a estar los que estáis sin pareja? a ver cómo están esas energías ¿cómo están? por lo pronto hay dinero por lo pronto va a haber dinero bastante dinero ¿eh? te vas a dar algún caprichito que otro más de uno más de un capricho os vais a dar a ver algunos tenéis así como como una situación de dudas de miedo de apatía ¿eh? puede que todavía no habéis sanado una relación anterior ¿eh? y hace poco que habéis terminado una relación de pareja y digamos que todavía no estáis al 100% para recibir un nuevo amor primero hay que sanar ¿eh? hay un renacer hay un resurgir el amor va a triunfar en tu vida y además es que va a haber muchísimo va a haber muchísimo amor va a haber muchísimo amor va a haber muchísimo amor eres una persona amorosa también pero va a haber un encuentro un encuentro y este encuentro va a estar basado en el amor pero es más te voy a decir una cosa va a ser un encuentro duradero un encuentro para toda la vida porque va a haber algo muy bonito pienso yo que es lo más bonito ¿no? que este amor termina en matrimonio o sea va a ser una relación de las duraderas de la que llegan para toda la vida con muchísimo amor la base fundamental es el amor pero tienes que estar preparado preparada ¿eh? no puedes estar con heridas todavía del pasado sana eso mira yo siempre en la descripción de los vídeos dejo un enlace de un libro mío lo puedes descargar totalmente gratis este libro tiene muchas cosas de metafísica que aunque ahora te parezca un poco raro la palabra metafísica cuando lo leas tiene muy poquitas hojas se lee rápido cuando lo leas te darás cuenta que la metafísica es algo que vivimos en el día a día está muy sencillo de leer y de practicar y ahí te voy a enseñar muchas cosas para la vida diaria para que tu vida se transforme y llegue la felicidad y llegue el amor a tu vida bueno pues solo decirte que espero que te haya podido aclarar alguna duda te doy las gracias por acompañarme te doy las gracias por estar aquí conmigo gracias por estar gracias suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te doy las gracias por estar aquí conmigo y te doy las gracias por estar aquí conmigo